Hola, pues empezamos con los pasos derecha, preparamos al lado, uno, al lado, dos, cambio, tres y cuatro, aquí, aquí, pasos de rechazo, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, brazos arriba, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, derecha y delante, un, dos, tres, cuatro, vamos al lado, un, dos, tres, cuatro, izquierda, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, repetimos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, brazos arriba, saltamos, un, dos, tres, cuatro, atrás, un, dos, tres, cuatro, repetimos, un, dos, tres, cuatro, 1, 2, 3, 4, pasos de sal, básico al lado, 1, 2, 3, en 4, atrás pulsamos, 1, 2, 3, en 4, cambio, derecha al lado, 1, 2, giramos, giramos, 1, 2, giramos, giramos, aquí, fuera de arriba, 1, pamparón, arriba, pamparón, arriba, pausa, pamparón, arriba, pamparón, y derecha y delante, 1, 2, 3, 4, al lado, al lado, y 1, 2, 3, 4, al lado, al lado, y voy adelante, unidos, unidos, atrás, 4, unidos, unidos, 1, 2, 3, 4, y repetimos parte de salsa, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y 4, y arriba, arriba, giro, brazos y cadera, arriba, arriba, y giro, brazos y cadera, ya está, muy bien, ahora probamos con la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!